Buen día a todos y todas. Quería hablar un poquito y explicar de qué se trataba el Gaia-humanismo, el humanismo Gaia, y cuál es mi dilema principal, porque en otros videos he hablado de sus aspectos de perfección y de cómo nos marcan la perspectiva correcta para contrastar dónde nos equivocamos, o sea, la sociedad, las ideas, la civilidad, las moralidades, especialmente las modernas y las perspectivas de los gobiernos, las perspectivas sociales, las perspectivas internacionales. El Gaia-humanismo crea un plano de diseño natural, o sea, que explica el orden natural de la creación. De la creación, cuando yo digo creación, me refiero en el sentido científico, o sea, evolutivo, la evolución, y cuando me refiero a la creación, me refiero a la aparición de la vida sobre el planeta. Y no desmistifico, o sea, no es totalmente laico o ateo como concepto, sino que lleva la existencia de Dios Dios, dioses, creadores, a un plano más grande, más distante, inclusive. Pero bueno, el dilema del Gaia-humanismo es que presentaría una manera de pensar la civilización que sería perfecta, digamos, en cuanto al diseño natural de la especie humana y de los mecanismos sociales. Y el dilema que esto me presenta en cuanto a concebir su funcionamiento como ideología política, como diseño de las naciones y de la civilización, es que si realmente fuese, o sea, es plausible, es totalmente plausible diseñar naciones, orden, administración, leyes, todo. Las leyes, por ejemplo, no serían punitivas, serían de autorreconocimiento social a beneficio de la educación de nuestras futuras generaciones, o sea, que eso sería otro mundo el que resultaría a través de construir una civilización a través de las ideas del Gaia-humanismo. Pero el dilema que me presenta es, ¿qué sería de la humanidad? O sea, lo que me cuesta imaginarme es cómo sería... O sea, a ver, voy a tomar otra perspectiva, otra manera de explicar esto, del dilema. Bueno, en tener algunos grupos Facebook y ver lo que sucede en otros, me di cuenta una situación en el área del interés hacia la comunicación, que es, por más noble y justo que sea el propósito de un grupo, parece ser que no atrae el interés, o sea, que no se convierte en un grupo activo y dinámico, con discusiones y ganas de volver y participar y ver lo que dice la gente, a no ser que haya pica. O sea, cuando de repente tenés a alguien que va a decir algo que vos sabés que podés superar lo que dice o querés desafiarlo, diversas, distintas situaciones, más malas o más buenas o más nobles, pero sean cual sea su naturaleza, o sea, ganas de basuriar y de aprovecharte de alguien o ganas de demostrarte en la razón, la pica es lo que parece hacer que estos grupos funcionen y que vos entres y veas que hay gente que se está discutiendo, está peleando, está argumentando cosas. Y esto lo veo como una metáfora, porque lo que me preocupa es que, o sea, yo necesito comprender si el gayo-humanismo como comprensión política que habría de dar de forma a un mundo puede funcionar realísticamente a lo que es la especie humana, porque la especie humana, como habla el gayo-humanismo, tenemos esta inteligencia que es inestable, capaz, más grande de lo que podemos manejar con la naturaleza humana, por lo tanto termina cayéndonos encima y lastimando, errando, tomando caminos equivocados, creando química y física que termina lastimándonos, sean las comidas, sean la ingeniería, guerras, matamos a nuestros propios niños, o sea, la inteligencia no la sabemos honrar por el hecho en su descripción como algo que es más de lo que nuestras manos pueden contener, y esta es la condición permanente del ser humano, en cuanto describe el gayo-humanismo. Entonces, el gayo-humanismo habría a prescribir cosas que, dado que el ser humano está diseñado de esta manera, o tiende a tener estas inadecuacias o limitaciones, diseñamos, configuramos las naciones y el orden y la administración, la industria, el comercio y todo, según estos principios, para ajustarnos a la realidad fisiológica de la especie, o sea, también mental, psicológica de la especie, y esto, o sea, cambiaría todo, el dinero, bueno, no, o sea, ni siquiera quiero entrar en esto porque ya lo hablé en otros videos, agarro partes y los expando en otros videos. Este video es para los que estén interesados o que estén siguiendo este concepto, esta filosofía de concepto, de razonamiento político progresivo, basado en un diseño natural, verde, evolutivo, ecologista, o como quieran llamarlo, presenta un dilema, me presenta a mí un dilema, que si realmente diseñásemos ese mundo para que atajase inclusive donde el ser humano erra, porque está imposibilitado en llevar adelante su inteligencia en armonía con su naturaleza humana, según lo que explica acá el humanismo, por lo tanto, atajaría donde tendemos a no saber, por ejemplo, problemas con las armas y la fuerza armada, de los revólveres, obviamente surgen problemas, tratamos de controlarlo, limitarlo a motivos como tener ejércitos o responsabilidad que tendría que ser las fuerzas policiales para contener esta cosa que parece ser una bomba que nos explota entre las manos y la necesitamos contener por su fuerza, y sin embargo, vemos que la sociedad produce los resultados de nuestra inteligencia errante, que vuelvo, siempre reitero lo mismo, haciendo guerras injustas, brutales, que matan niños, o que los ciudadanos agarran las armas para matarse entre ellos, o robar, o las fuerzas policiales empiezan a ser afectadas psicológicamente en algunos países, donde se convierten en monstruos, que se creen dueños de todo y empiezan a abusar, y a maltratar, y a patotear, o sea que nuestra capacidad, nuestras limitaciones, no puede, entonces, el gallo-humanismo crearía un modo de comprender las armas, quizás intentaría hacerlas que no puedan proliferar, que no se puedan fabricar, que no existan, que existan clandestinamente, y por lo tanto no existan, o algo así, más. Entonces, empezaría a aparecer esta idea de un diseño civilizacional lo más perfecto a lo que es nuestra real naturaleza, y nuestros deseos, y nuestras necesidades humanas. Entonces, el dilema, que todavía no llegué a describirlo, sería que, ¿qué sería de la especie humana si no tuviésemos esos espacios que hoy definen la realidad del mundo? O sea, todo lo que es el conflicto, la pelea, las injusticias, los errores, las autodestrucciones, son el resultado de una enorme discrepancia en cómo nos decimos que debemos ordenar y hacer la civilización, y lo que nuestra naturaleza humana termina siendo. Entonces, si eso se... A ver, sale de foco esto. Esta computadora me salió, no sé, tres veces más de la anterior, y, o sea, tiene cosas que me vuelven loco, como que... Bueno, no importa. Por ejemplo, creo que se entiende a lo que voy, ¿no? Que veo que, o sea, el dilema es que me presenta con la posibilidad de un fracaso en el sentido que sería algo opresivamente aburrido. O sea, sería un mundo así, en la mejor intención y la más perfecta habilidad ingenierística en cuanto a cómo llevar adelante a la sociedad terminaría como desinflando al ser humano porque esa necesidad por pelear y llevando aún, aún llevando al error o a la autodestrucción en tantos casos, quizás ya viene, o sea, ya ha sido incorporada, digamos, a algún aspecto de nuestro ser a través de la evolución. Entonces, me preocupa que al no tener más... O sea, de cierta manera ya lo resolví esto cuando venía caminando y volviendo a casa pensando de esto, porque digo, siempre, por más perfecto que sea el gallo-humanismo, siempre va a ser imperio, nunca va a alcanzar, porque nuestra inteligencia nunca va a poder recrear la creación, nunca va a poder hacer el traje perfecto que sea igual a la piel. Entonces, siempre va a ser un traje, solo que va a ser un traje que en vez de ser ridículamente incómodo y crearnos problemas en la piel y todo tipo de problemas que la civilización, como la diseñamos nosotros, causa al ser humano, sería un traje perfecto, cómodo, que por ahí nos olvidamos hasta que lo tenemos puesto de lo cómodo que es. Pero igual sería un traje, no sería nuestra piel y por lo tanto siempre habría una distancia para alcanzar. porque el ser humano siempre quiere volver a su forma, digamos, sin la exigencia alocada de esta inteligencia más grande que la naturaleza del ser humano. O sea, que siempre va a querer volver, digamos, al prado, al levantar frutas, o sea, no quiere trabajar prácticamente, al trabajar muy poco hasta que se le dan las ganas, o sea, se le van las ganas. El estado natural que habría de tener solamente la naturaleza primitiva del ser humano es, nosotros lo llamamos ocio, vagancia, pero no decimos de los animales que caminan por los llanos que son vagos o holgazanes, tampoco, o holgazanes. No decimos eso de los animales. O sea, que eso sería el lugar al cual quiere el resorte, nos quiere volver siempre. Siempre por eso miramos a la arquitectura y nos choca, por ejemplo, la arquitectura moderna con sus ángulos fríos y terminan siendo espacios muertos que no se usan porque la persona lo vio como una escultura monumental y grandiosa y resulta que cuando la gente fue a vivir en ese edificio no le atiró, no le interesó, le pareció frío y terminan siendo estos famosos espacios muertos de la arquitectura, especialmente los grandes proyectos habitacionales, monobloques, programas socialistas, etc. Entonces, siempre está viva esta perspectiva en nosotros que casi entiende qué es lo que pasa, qué es lo que la inteligencia humana le causa al mismo humano, al humano mismo. Y tenemos una intuición que es porque queremos de alguna manera... Y nuestro amor por los animales, o nuestra fascinación, digamos, nuestra obsesión a veces por los animales, termina siendo un amor porque sofisticadamente llegamos a través de esta inteligencia, esta capacidad inteligente a comprender una educación hacia el reino animal mucho más sofisticada. Y en esto no falla, que es muy interesante porque es como el punto de origen y ahí no falla. Pero bueno, la relación con los animales y el animalismo, el filoanimalismo, la pasión por el derecho a los animales y la libertad, tiene un punto de encuentro con el biohumanismo y es muy importante, muy significativo al biohumanismo porque presenta la base de un argumento. O sea, el biohumanismo diría, en vez de andar a culpar a los ciudadanos por las cosas que la sociedad le enseñó eran permisibles, o sea, que vio en películas, escuchó de un tío rebelde que mató no sé cuántos, la guerra dice que se puede matar al ser humano, bla, 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 un montón de maneras en que el mundo nos enseña a que levantar un arma y matar a otra persona es de alguna manera aceptable. Hay una contradicción constante porque al mismo tiempo nos estamos diciendo que no, que es malo matar, que no se debemos matar. Y bueno, la persona, la mayoría, mal que bien, se tienen a lo que más sentido y más buen razonamiento lleva adelante el pensamiento evolutivo. Pero algunos por problemas y muchos achacos, o sea, muchos tropiezos o malos desarrollos o aprendimientos, aprendizajes psicológicos, termina siendo un mata a un asesino, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? La sociedad culpa al individuo. Esto proviene también de religiones que hacen, que nunca han sido comprendidos en su concepto comunal, las religiones. Por más que hablan de la humanidad y que todos, todos ser humanos igual y ta, 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 todas las religiones han sido comprendidas como que el peso del error humano cae en el individuo. O sea, que es culpa del individuo a que erra y no el resultado de un mundo que también le ha enseñado a pensar mal. Las religiones fallan en eso. O sea, tratan porque al final, no sé si intuitivamente o cómo van a buscar crear congregación y enseñar colectivamente a la sociedad, pero, de alguna manera, han resultado en terminar que la última palabra, y por lo tanto, la palabra que se le enseñó a la civilización laica, o sea, las instituciones judiciales, etc., es que el individuo es el culpable y nació. Entonces, nosotros, para justificar eso, si hemos nació mal, hay algunos que nacen errados, hay que hacer algo con respecto al número de seres humanos que son un problema. Entonces, el Gaia-Humanismo, como parte de la colectividad humana, como especie, como unidad vital, ¿cómo le puedo decir esto? Como ser... Nunca encuentro la palabra justa para esto. O sea, que la creación y la evolución no parte del individuo, y por lo tanto, parte de la colectividad, la pluralidad, la comunidad de algo que ha creado. O sea, no crea primero el individuo y después hace que la colectividad de ese individuo se lleven bien o tengan interacción. Aparece junto todo la colectividad. O sea, que la creación es la colectividad de toda especie, sea de los árboles que del ser humano, de los animales. O sea, es la colectividad la creación. Dios, o sea, si pudiésemos corregir la Biblia, diríamos, Dios creó al hombre, pero a la totalidad grupal del hombre, a la multitud de hombres, a la colectividad, a la sociedad, a la comunidad como hombre. Algunos lo perciben eso cuando, pero no queda claro en todos los razonamientos que proceden luego, todo lo que luego pensamos, terminamos de alguna manera o de otra, ha terminado el mundo castigando al individuo. Entonces, como que él tuviese la culpa de lo que sucede. Y en realidad los individuos nos hacemos, nos creamos, nos desarrollamos todos a través de la colectividad. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la primera influencia y el primer dictador, digamos, de lo que ha de producirse, el primer dictador de lo que ha de producirse como individuo es la sociedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que la idea está primero en la colectividad, no en el individuo. Entonces, si tenemos que culpar a alguien, hay que culpar a la sociedad, a la colectividad, a la comunidad. Primero, porque mira lo que le hace al individuo. Esto sería una manera completamente distinta a la que todos los países razonan sus instituciones legales y judiciales. Entonces, el gay humanismo propone una nueva manera de ordenar la sociedad, o sea, darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestros individuos como sociedad y enseñar y asistir, ayudar a aquellos que nuestros enseñamientos no alcanzan a formar correctamente para que tratar de tirarlos hacia el resultado que habría de dar esa enseñanza colectiva, o sea, que se trataría más de guiar y de educar, de crear modos, si como también en el gay humanismo está el principio que nadie en realidad nomás somos amor al origen, amor proliferado, generación, expansión, crecer, madurar, radiar, todo para adelante, todo emanando hasta que se acaba el combustible y morimos. Entonces, como lo primero es amor, en realidad ningún ser humano quiere en lo más profundo, hay un montón de cosas que se interpelan o se aparecen después como cosas que parecen ser que definen a ese ser, pero en realidad si fuésemos al primer pensamiento no habría querido haber robado, matado, hecho daño a nada, no busca, o sea, ni siquiera ni siquiera el primer 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 pensamiento de cualquier ser viviente es matar a otra especie, a otro ser de otra especie, tampoco, esto parece casi imposible para muchos, inclusive verdistas que les interesan las ciencias naturales y biológicas porque te hablan de que siempre las especies para sobrevivir han matado a otra especie, se las comían, o sea, la jerarquía de, ¿cómo se llama? no me viene en mente ahora, pero la especie dominante, ¿no? siempre hay una que come a las demás para poder estar arriba de la pirámide, bueno, todo eso sería muy difícil, pero hay que encararlo, hay que encuadrarlo, mejor dicho, no encararlo, sino que marcarlo en una comprensión aún más profunda que la ciencia biológica evolutiva, a pesar de que hablo mucho de la evolución, hay que mirarlo espiritualmente como origen, origen de la biología y de la química y de la física más original, o sea, antes de que apareciese la vida prácticamente en la tierra, entonces, si este es el primer pensamiento de la vida, no destruir la vida, y tiene todo el sentido del mundo, porque si querés vivir no vas a destruir la vida, después aparecen, para los que quieren comprender mejor, después aparecen otras, las necesidades, y las necesidades enseguida nos hacen pasar por encima de ese primer pensamiento original que es no matar a la vida por nuestra propia subsistencia, pero si esa subsistencia no estuviese en juego, o sea, si ningún cavernícola hubiese jamás sufrido hambre, nunca se le hubiese ocurrido matar a un animal, por eso digo que es el primer paso, bueno, entonces, si como el primer paso, el primer, en todo lo que es la lógica, la progresión de lógica, en lo que quieras hablar, que refieres a ciencias humanas, ciencias morales que dan origen a los principios y a los valores de un sistema judiciario, es que el ser humano no quiere, en realidad no quiere estar mal, y esto no es nada nuevo, esto lo venimos diciendo, pero nunca, ya dijimos todo, lo que pasa es que no lo ordenamos bien todavía, no lo pusimos todo en un solo plano, digamos, entonces buscaría la manera de, a través del sistema judiciario, porque, ¿qué es lo que debería dar juicio un sistema judiciario? el sistema judiciario debería dar juicio a qué tal bien está proliferando y resultando la vida de los individuos en el mundo que hemos creado para ayudarlo, para ayudar a la sociedad, para ayudar al individuo a que se encuentre con los otros, de acá viene que se dé cuenta de dónde se está equivocando, etcétera, etcétera, y de acá parte correctamente todas las filosofías respecto a la rehabilitación e inclusive la constitución italiana dice, la cárcel no debería ser un instrumento de castigo, sino para recuperar, o sea que la ironía es que las sabidurías bueno, me voy a ir para otro lado si empiezo con eso, bueno, este, entonces este es el dilema que tengo, porque más o menos ya lo pude contestar un poco, no habría manera de hacer un gay humanismo, un mundo gay humanista 100% absolutamente perfecto la naturalidad de la naturaleza del hombre y siempre habría, pero siempre habría algo que alcanzar, o sea que no nos aburriríamos, no aparece, o sea mi problema siempre ha sido que mi pensamiento siempre ha sido que aparecería entonces como algo, un síntoma que aún nunca hemos conocido porque si creamos un mundo que es perfecto a la naturaleza inclusive a la capacidad natural de redentiva del ser humano con sistemas institucionales que hacen que en vez de castigar y asustar al ser humano que no quiera admitir lo que hizo porque eso es lo que pasa nosotros ahora como somos un mundo punitivo que vamos a atacar al que se equivocó no le es fácil y no aparece directamente la capacidad de remordimiento o sea de redención natural que tiene el cerebro humano entonces creando ese mundo perfecto en que nos damos cuenta que comprendemos lo que le pasa a los individuos y hacemos a modo de que su redención natural o sea su capacidad de remordimiento y culpa todo en un contexto benévolo constructivo positivo pueda emerger pueda aparecer y hacerle ver la luz digamos y buscar lo primero que hace es buscar que lo ayuden porque eso es lo que ocurre cuando uno se da cuenta que hizo algo que no quería hacer y no se siente todavía que lo van a cazar y lo van a meter en la cárcel lo primero que hace en realidad es agarrar y mirar mirar a ver si hay algo que lo pueda ayudar nosotros hoy creemos que se pone a buscar para asegurarse de que no lo agarren estamos tan tan retorcidos tan perversamente mal educados pero en realidad lo que sucede en el cerebro es que empieza a mirar para ver alguien se dio cuenta que yo no quería hacer eso que me equivoqué necesito ayuda eso es lo que pasa en realidad en la redención natural entonces al estar un estado con la sabiduría en sus instituciones necesarias con las puertas abiertas esta persona tendría donde ir donde encontrar o quien lo espera para ayudarlo en su manera no en otro mundo otro mundo completamente entonces de crear este mundo a través del principio del caio humanismo mi dilema es siempre la factibilidad la factibilidad que se puede hacer es real la factibilidad me refiero con factibilidad me refería a que que nos pasaría quizás habría que meterse de cabeza de todas maneras y darnos cuenta de alguna manera mantener los ojos abiertos o sea totalmente sensibles a que no a que inclusive esperando que aparezca un síntoma nuevo o sea que hace el ser humano si de repente no tiene motivo para oponerse para reaccionar mal para ser rebelde para nada para estar enojado y querer expresar esa violencia o ese desprecio o lo que sea que hoy ocurre en el mundo no ocurriese en ese mundo y de alguna manera tendríamos que ir hacia ese mundo detectando este nuevo síntoma que habríamos de esperar apareciese porque nunca hemos conocido un mundo donde nuestro diseño de la civilización es perfecto a la capacidad del hombre cuando me refiero a la capacidad del hombre es también esa capacidad que hoy la vemos como apagada que es el bien el dar el compartir el no juzgar y no separar a los demás todo eso que lo vemos como el bien débil porque en realidad el bien no es débil el bien es más grande es como el sol pero con un solo dedo lo podés tapar mientras que el mal o sea el enojo que nosotros en la literatura hemos hemos personificado como el diablo que es el enojo a que algo se interpone al bien entonces el bien no comprende y el ser humano se enoja porque eso no tiene que pasarle no tiene que haber injusticia no se puede no puede no poder defraude traición entonces el ser humano se enoja y hace el mal justifica su naturaleza a que a que haga le salga el el bicho el monstruo y y se vengue o lo que sea este uy me perdí me perdí de no haber es un mundo ah este si si siempre lo mismo bueno que 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 pasaría si no se le provoca a este yo creo que volveríamos a algo yo creo que esta es mi teoría al final me estoy contestando mi propia pregunta yo creo que al final como el gay humanismo no pretende que seamos perfectos o sea no hay este este bien opresivo que conocemos hoy que se comportaste 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 y es como que nos empiezan a encerrar en una cosa que no pasa más nada en la vida el gay humanismo sino que de vez en cuando vas a querer soltarte y acá tenés campo abierto lo suficientemente abierto como para que no puedas lastimar a nadie pero para que no te sientas encerrado tampoco este o sea que es otra otra manera de organizar el bien y la y la la proliferación o no estoy confundiendo idiomas de la especie este que o sea nos permitiría ser naturales o sea nos permitiría que de repente o sea yo veo a alguien veo un amigo que tiene algo que yo quisiera tener cuando yo fui a comprarlo no había más vuelvo y él está ahí haciendo fanfarroneando que se yo con el nuevo chiche que se compró y yo hoy que hay más para comprar no tengo plata para comprarlo entonces de repente le pego un manotazo se lo agarro y digo me lo voy a llevar unos días chao o sea una injusticia digamos le robo algo abiertamente a alguien este eso hoy lo consideraríamos mal punto o sea un robo pero en el gallo humanismo tendría una perspectiva de las reales limitaciones y necesidades del ser humano que no es que tendría un formato para explicar cuando está bien rogar ni nada por el estilo sino que es difícil también de hablarlo porque no está aún hecho o sea que sería difícil es difícil encontrar un lenguaje para hablar sobre ello pero digamos que habría mucho más perdón o comprensión empática o sea sabiendo si vos estarías en su lugar también te frustrarías o sea el robar las cosas de otra gente no es matar en la biblia dice robar matar las 10 cosas que Dios no le gusta para nada y que te vas por mal camino en realidad hay mucha más articulación lo que es que es robar robar te demuestra lo primitivo nuestro o sea que vos estás con tus cosas estás contento de todo lo que hiciste pero ves a alguien que tiene más más frescas las frutas fue a un bosque donde había más variedad y volvió a su casa con otra variedad de frutas y vos solo lograste recolectar estas pocas nueces y que se yo y de repente como que te quedas o sea lo natural también es no sentir celos no sentir envidia ni querer robar eso es natural quizás es lo más grande como dije al principio es lo más prevalente pero existen momentos en que por muchos otros factores que vienen condicionando tu pensar vos de esa persona ese vecino ese amigo de repente decís no quiero que haya tanta desigualdad entre nosotros me da bronca esa desigualdad parece que a él le toca toda la suerte y a mí no entonces pegás un manotazo y le robás unas frutas cuando no está mirando cuando está mirando no es importante es lo importante es comprender que el ser humano es es chico es como una criatura que tiene limitaciones y un perfil definido acá no es los grandes ideales que hemos propuesto ahora el gran ideal del y que además que le pega un manotazo y le roba la fruta o lo que sea al día siguiente se va a sentir mal porque esa es la belleza de la comprensión del gallo humanismo que comprende la totalidad del ser humano comprende que eso que le manotee y le robe algo a su amigo al vecino a quien sea trae una reacción que hoy los sistemas judiciarios no consideran para nada ni tienen en cuenta en lo que aplicamos pensantes filósofos de la justicia inclusive en tiempos tribales el ser humano intuitivamente sabía esto cuando traían al transgresor adelante todos los ancianos y los de la tribu le hablaban nosotros te conocemos de chiquito como es que entonces ahí se desahoga es que siempre me sacan todo y que mira lo que le hicieron a papá y yo ahora impechan la culpa a mí de lo que le pasó a mi familia yo me harté me cansé y terminé robándole las cabras se siente contenido se siente comprendido aparece la redención natural y acepta después hay una parte que los ancianos dicen bueno por lo que has hecho vas a tener que hacerle el jardín a la señora que le robaste la cabra por un mes entonces esa 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 sentencia por los ancianos de la tribu es mucho más conforme al proceso de dinámicas y de acciones naturales que ocurren la redención natural del ser humano porque después de que yo le robé la fruta a mi amigo que tenía celos porque tenía frutas más lindas de las que yo fui a buscar al día siguiente a mí me agarra como algo que me siento mal esa 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 extensión es contenible es contenible en la especie o sea la especie está definida por esa contención no es que nuestras transgresiones son cosas que se escapan como como aire que se escapa al espacio y no tiene vuelta no es así nosotros lo que queremos y lo que buscamos como especie es mantenernos unidos como colectividad es un sistema cerrado somos primero y siempre comunidad especie plural o sea multitud como especie no individuo entonces eso quiere decir que para cada cosa donde lastimamos a la especie al grupo a la colectividad hay en nosotros creado por la evolución misma una reacción natural o sea y esto lo dije una vez ni me di cuenta me lo dije a mi mismo no sé si lo escribí en algún lado hace como 20 años y jamás me di cuenta que iba a volver a ser aplicable una vez se me ocurrió que la culpa es el sistema natural del ser humano para que se mantenga en jaque como decimos nosotros controlado o sea es la manera en que se autorregula la especie porque si no todo se desbandaría y estaríamos todos robándole a todos y en realidad hay un punto medio hay un balance y ese balance esa mayoría digamos es posible porque el ser humano tiene una reacción natural al transgredir al transgredir la sociedad o sea a otra persona este bueno nada no me acuerdo por qué partí con esa tangente pero ah sí que mi dilema creo que tiene una respuesta creo que podría existir una estabilidad perpetua una vez o sea siempre se puede ir perfeccionando ese mundo Gaia humanista una vez que los conceptos están bien puestos en su lugar claro que siempre se podría hacer porque cada vez puede pero sin embargo habría un lugar donde ya no existe acercarnos más a una perfección sino que ya estamos en lo que es el ser humano en esa en esa en esa extensión de soltarse y hacer lo peor que le haría a otra persona y en qué resultaría para que busque el perdón y busque de remunerar ¿cómo se dice? cuando haces algo mal y querés pagarle de vuelta a la persona el mal que le hiciste ya se encuentra todo acá adentro naturalmente entonces habría un Gaia humanismo que simplemente permite que todo eso suceda y en ese espacio completamente abierto y cómodo amplio para lo que ya es el ser humano no existirían las grandes los grandes dolores y usurpaciones e injusticias que el mundo que hemos conocido hasta ahora comete contra sí mismo como especie porque estas usurpaciones matar e invadir y robar para no para devolver luego lo que robaste sino que para construir tu propio país y olvidarte a quien se lo robaste ese mundo ya no podría existir porque estas son todas reacciones y esto tampoco lo inventé yo me acuerdo haber leído algo parecido a esto son todas reacciones de una opresión irrealista y excesiva de moralidad algunos ya lo saben esto se ha convertido una especie de motivación para crear liberalismo liberalismo social en algunos la religión el papa todos pedófilos equivocados la Estados Unidos de los de los 70 de los 60 que era abandoná a tus padres y empezá de vuelta libre olvídate de la familia o sea muchas cosas han resultado de esta idea que se daba cuenta intuitivamente quizás para generalizar esta idea de que la opresión moralista comportate bien comportate 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 genera como algo que te da bronca o te aburre y te estanca entonces bueno tengo que cortar chao gracias gracias